¡Suscríbete al canal! Que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde Que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas mi vida Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo Por los días que me quedan y las noches que aún no llegan yo